hola que tal mi youtube como estan ahora son nuevos videos espero que les guste bueno antes de comenzar con este video te pediria que le regales un gran like a este video y que te suscribas al canal somos 34 suscriptores ya vamos avanzando este video gracias a mi canal estos son mis videos pero bueno comenzamos hola que tal mi youtube como estan bueno espero que esten muy bien ahora les pediria que te suscribas al canal que me deje un gran like en el video lee la descripción de este video suscríbete comenta en los comentarios si quieres que te salude bueno y ya que estamos hablando de saluditos un saludito a emerson giron que me dijo que lo saludara así de que bueno así como también en el título del vídeo como hacer una chimenea en minecraft hay mucha gente de que hace chimeneas y se les apaga o no le dura encendido pero ésta les va a durar hasta cuando ustedes quieran ok así de que bueno me voy a componer bueno y si me quieres hallar en contacto en gmail más búscame como jorge 1234 niet arroba gmail.com si quieres ayudar a este conejo por favor dale 30 likes a que ha puesto ver que le ayuden con 30 like al vídeo ok 30 like casos y voy a subir un vídeo cuando lo deje libre ok así de que bueno por favor denle 30 likes a este vídeo para que salga libre y escuchen el pobre conejito bueno no habla lastimosamente según yo hablaba pero bueno así como van a ver en esta casa de aquí como he hecho una pequeña chimeneica les voy a enseñar cómo hacer una chimeneica así ok esta es una casa común y corriente y tal vez les enseña mi gran casa que he hecho carajo pero bueno ok les voy a enseñar cómo hacer una chimenea para que nunca se apague ok esta chimenea nunca se va a apagar ok bueno primeramente ustedes cuando tengan su casa deberán de ponerle bueno como pueden ver hay doble pared aquí que hay doble pared lo que van a hacer va a ser ponerle doble pared va a ser ponerle doble pared como están viendo aquí en pantalla ahorita permítame que doble pared así para que atrás sólo le hagan la chimenea bien cabal o que hay bueno ya cuando tengan la chimenea así esto que sí esto no va a estar ok esto no va a estar deben de ajustar el hoyo en medio como están viendo aquí médico no me puedo meter carajo carajo bueno ya que este médico ocuparemos un bloque del mundo inferior bueno ya que tengamos este bloque del mundo inferior lo vamos a poner justamente aquí debajo ya con usted debajo deberán deberemos de poner bloques de como se llama de ladrillo aquí por toda esta zona de aquí ok bueno en el próximo vídeo les voy a enseñar cómo hacer un trapo línea minicraft con materiales sencillos bueno ahora sólo ocupamos el mechero lo encendemos ok ahora ocuparemos algo fácil que vendría a ser este barrote y a la losa de cómo se llama de ladrillo lo sea de ladrillo que aquí en esta zona sí ya que esté esto así y vendremos tapando esta zona de aquí para que quedar algo es porque queda algo sí ok ahora si ustedes quieren como en su gusto ponerle una luz aquí por estas esquinas y ponerle unas florcitas 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 y bueno no se puede no se puede no se puede por aquí sí bueno ya sé lo que vamos a vamos a quitar la florcita y vamos a poner unos cuadros bien hermosos por aquí otro por aquí otro por aquí otro por aquí por aquí por aquí por aquí porque quede bien ok 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 bueno ok ya que lo tengan así ya estaría nuestra como se llama chimenea está nunca se apaga carajo así como están viendo la de aquí no sé pero siento de que ésta la hice con maya ya entendí porque no me queda carajo sep ya se hace ya se me queda como aquí ponemos aquí vemos aquí 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 y abajo y esto quedaría algo así y no lo rompemos estos dos bloques bloques carajo y pondremos lo que vendría a ser una maceta una maceta una maceta por aquí ponemos estas rosas ok esto no está ahí por eso no funciona ok no 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 ok no era de esa rosa que le vamos a poner carajo pero bueno vamos a poner estas florecitas que ya que está en la florecita vamos a ver si le podemos poner esto ok o que ella si está bien así mucho se ve mucho mejor o pueden ver bueno esto vendría a ser todo el tutorial que les quería enseñar tenía ganas de subir este tutorial este tutorial carajo hace días y bueno y ya ahorita les voy a enseñar cómo hacer esto llevar ya verán permítame uch pero qué carajo es aquí carajo una zona de fotos creo es obvio les quiero enseñar algo bueno primeramente romperemos aquí les voy a enseñar cómo hacer una pequeñísima puerta invisible ya que esté roto aquí vamos a ocupar una señal una señales que estén aquí ok ok rompemos este bloque rápidamente pondremos este a señal aquí ok rompemos esto la señal rompemos y ponemos la señal mismo tiempo que hay cara ahora y ya estaría nuestra puerta secreta para salirse o para quedarse escondido detrás de la pared carajo está bien guay ya día quería subirse tutorial todo esto estos dos tutoriales que iba a subir y bueno y si quiere que te salude pon en la caja de los comentarios y con gusto te voy a saludar carajo pon en la caja de los comentarios y yo te saludaré por favor suscríbete al canal que para que crezcamos más en el canal suscríbete por favor y si hay una persona que quiere que le ayude a algo a resolver un tutorial o algo que quiere que le ayude que yo le comentario como están viendo está bien guay esto para esconderse y bueno así como les venía diciendo por favor deja 30 likes para que este pobre sapito le iba a decir ya para que este pobre conejito se salve carajo bueno así de que esto vendría de hacer todo el tutorial que iba a subir bueno si de que bueno nos vemos en la próxima bueno no sé por qué hice eso carajo pero bueno suscríbete al canal si hay alguien nuevo dale un me gusta a mi página de facebook y de mi canal así de que bueno nos vemos en la próxima y ustedes pensaban que se me había olvidado que les había dicho que le iba a enseñar mi gran casa carajo bueno como están viendo es algo grande les voy a enseñar pedazo por pedazo aquí sólo es una pequeña plantación es una casa de uno de esos aldeanos carajo y aquí están nada más y nada menos que mi pobre casita pequeñita carajo vamos a entrar este vendría a ser la sala que está muy guay carajo que bueno vamos a ver vamos a entrar por acá para que veamos carajo no sé pero me siento algo mal de la voz se abre después les voy a enseñar ese pedazo vamos a ir a ver la parte no vamos a ir a ver aquí este es el baño creo si el baño yo me la he estado ingeniando bueno como pueden ver aquí no hay nada de agua si apretamos aquí ya sale el agua carajo ok el agua por favor déjame salir agua aquí tengo donde tengo mis armaduras ok vamos a ver por este lado vamos a ver vamos a ver aquí creo que sólo hay nada más unos pequeños cuarticos estén aquí en este cuarto no hay nada y voy a hacer un cuartico nuevo esta casa está en edición aún alimentarse de ahí bueno voy a poner esto aquí parece que vengo para el baño no para la cocina creo si si está la cocina no estamos viendo bien normalmente y ahora les voy a enseñar la parte de abajo donde tiene el sótano esta casa es que si algo grande me cuesto hacer esta casa y ustedes vieran todo el trabajo que me ha costado menos aquí entramos debajo bueno debemos de bajar porque si no nos permite bajar y aquí juego modo survival como sea porque me gusta está guay este un pequeño cuartico aquí una pequeña puerta esta la había hecho una puerta secreta pero no podía estar brincando cada vez que metí a destruir el cuadro carajo este un cuartillo que yo he hecho normalmente ok aquí donde tengo mis pociones cosas así de blog ahora muy bien le voy a enseñar la parte de arriba de esta casa como suban suban bueno son dos casas que es que he hecho carajo la otra no es tan no es tan grande como ésta pero en el próximo vídeo se la voy a enseñar sí o sí carajo y hablando del próximo vídeo les voy a enseñar cómo se hace un trampolín en minecraft déjame subir aquí sólo una pequeña librería con mi guardaespaldas una pequeña librería si una pequeña librería ya me estaba hablando bueno así como estaba diciendo el próximo vídeo les voy a enseñar cómo se hace un de esos como se llama un bueno después les explico y aquí tengo los llamantes cosas así aquí un cuartito que ya tengo un cuartito pequeñito bueno después voy a componer aquí voy a ser un carajo porque le quiero enseñar todo ya metiéndome aquí permíteme tengo un pequeño sótano como están viendo aquí no están todos los gatillos que no tengo nada así si tengo que bueno esto ha sido todo esperando que les guste suscríbete al canal comenta en los comentarios si quiere que te salude y bueno chau 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 a no sé por qué se es otra vez carajo pero adiós